Que me preguntaran, de que, ah, porque esta grabando este, este cabron con una, con un sombrero Porque se me hincha los huevos, mas que nada, esa es la razon Que es lo que vamos a hacer el dia de hoy Basicamente es, un pequeño review, de este libro, que llegue a leer Este, me tardé un chingo en terminarlo Fui un, un irresponsable en cuanto a mi habito de lectura Pero, hasta eso, lo hemos acabado Hemos acabado un total de, 267 paginas aproximadamente Ya que tambien cuentan el prologo y, los agradecimientos Pero esos, no, les doy mi preferencia, no los leo Porque, es mas que nada historia del autor Ya es decisión de uno, si realmente lo hace, yo en mi caso, yo lo hago Ya, si depende, si no se, si conozco realmente a la persona, a lo mejor, y si Pero, como no conozco a, a esta persona, que se llama, la autora, se en si, se llama Ceci Rendon Con una colaboración de Arturo Sánchez He estado viendo Que si, ya tiene algunos libros, tambien ceci Rendon Asi, informativos, mas que nada Pues, no, no he visto mas libros acerca de ellos Solamente he visto este Mas que nada, porque me intereso lo, lo mismo de que es el náhuatl El libro es el náhuatl Eh, la parte, de que viene siendo español Eh, es, al lado, tiene su traducción al náhuatl Y al, la, últimas, de las últimas páginas Pues tiene, básicamente, la, la traducción al inglés Eh, pues me leí todo En si, tampoco, no, no leí tanta, tanto énfasis al náhuatl Ya que lo tengo que, leer Asi Realmente comparar, palabra con palabra Que es lo que realmente dice Eh, utilizo una variante Que es mas estandarizada No es tanto, bueno La variante viene siendo de Salvis Potosí Eh, si mal no, si mal no me equivoco Un poquito mas estandarizado A lo que viene siendo la escritura Del español, pues, eh, porque hay Algunas variantes Que de plano, utilizan una jota Pero, pues, el, al, en sí La jota es un sonido fuerte Y en el náhuatl no hay sonidos fuertes Aunque ellos lo representan con la jota Como para representar el saltillo Que en este caso sería, eh, no sé Un ejemplo de sitlahua Sitlahua Están diciendo mujer Y a veces se escribe con una jota Pero, pues, dependiendo Son detallitos Son detallitos Se utiliza la variante de Salvis Potosí Este, en sí Lo que trata este libro Me desvió mucho Del, del tema Y sí Realmente se me desvió un chingo Del tema Pero, más que nada Con un motivo principal Eh, para dejar en claro Cómo es que se, que se maneja En esto Les dejo esta imagen Ahí está la imagen Este, esa imagen Representa en cómo Lo hemos adecuado Para escrituras Escrituras De documentos Eh, de documentos en sí Por ejemplo Por ejemplo Nomás hay cuatro Y de esas cuatro Nosotros venimos utilizando La que viene siendo La Tercera, creo Esa es la que venimos utilizando En este tipo de libro Y, pues ya Igualmente se ve La, en la comparativa De esto Seguimos En sí, lo que trata este libro Es, acerca De Una Eh, ay, yo no me acuerdo Cómo se llama Cómo se llama la chava Sí Ok Eh, básicamente Esto se acerca A una historia De Una señorita Que se llama María María Eh, Zitláhuac Que en este caso Como muchos mexicanos También que nos pasa lo mismo Ante la globalización Que se hizo En Todo el mundo Hemos denigrado mucho Lo que viene siendo Pues A nuestros ancestros Hemos perdido Bastantes culturas Y hemos Adoptado otras Por lo cual Este es un Caso particular De que la Cualquier mexicano Cualquiera que no esté Apegado a sus Roots No Uff Se me dio la palabra En español Sus costumbres Bueno La 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 dejo así A sus costumbres Pues realmente Pues las Las deja Está Más apegado A lo que viene siendo La actualidad Y no No tiene en cuenta De todo lo que hemos pasado No tiene en cuenta De todo lo que hemos Tenido Y pues también Esta historia Lo hace como para Activar Para Darle en cara Que es lo que hacemos nosotros Por ejemplo Ya sea No sé A una persona Que no tenga Tantos recursos Vive en el rancho O cosas De ese tipo de naturaleza Que nosotros Los denigramos Y le decimos Indígenas Que al igual El término Indígena Es un término Muy mal usado Para discriminar A la gente O bueno Describirle a la gente Porque No son indígenas O Gente que también Habla de otro idioma Que en este caso Es un insino maya O puede ser Nahual O diferentes Idiomas Que se presentan En la república Que todavía En la minoría Existen Y que cierto grupo De personas Todavía lo hablan Básicamente Esto Hace ver eso Hace Dar ese énfasis Porque desde un principio Nos plantean Que María Siempre le gusta Que le digan María Su segundo nombre Lo Ganó Gracias a su abuela O a su familia Que de plano Pues tenía una descendencia Que también ya Hablan Nahual Tiene una descendencia Que de plano A ella no le gusta A ella no le gusta Expresar Le va al trabajo Y nada No No comenta Cerca de nada al respecto Tiene un novio Ese novio Pues también Da mucho Mucho De que hablar De plano Cuando él Denigra a las personas O no sé Le pasa una situación Él Juzga A esa persona Él Empieza a decir De que es un indígena O de que hay No sé Alguien en la calle Y pues empieza a decir A aventar Le dice de cosas Y Es algo Muy denigrante Que A A esta Ziltlawar De plano No A Ziltla No le gusta Pero sigue con él Y a veces Discuten por lo mismo Hacen Las peleas Acerca de ese tema Y Pues básicamente María No se siente Tan Tan a gusto Y no se siente Como que Parte de eso Como que ser parte No siente el orgullo De ser parte Mexica Que en este caso Este libro No lo hace ver De esta manera Básicamente La historia Trata Bueno No le voy a dar Tanto énfasis Porque El plan Es de que También Ustedes Si les interesa Llegarlo a leer Porque está muy padre Está muy Está muy interesante Más que nada El hecho De que Como nosotros Denigramos esta Cultura Que nosotros No hacemos Mexicanos De que Viene La parte Mexicana Y Quedan o no Pues Todo Lo que nosotros Estamos haciendo Ahorita Ya ha pasado Ya Ha habido un historial No hay nada Nuevo en este mundo Se van descubriendo Cosas nuevas Pero hasta Eso van creando No se está descubriendo Nada nuevo Porque en sí Lo descubierto Lo En sí Lo Lo que ya sabemos Ya ha pasado Y ahora Si De plano No 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 tenemos en cuenta Todo lo que Nosotros Ancestros hicieron Por nosotros Pues Básicamente Estamos corriendo Sin rumbo No tenemos Como que una certeza No tenemos Algo verídico Que nos digan De que Ah Esto ya había pasado Y pues Podemos hacer tal cosa Si lo podemos Lo podemos Descifrar Por nuestra manera Eso sí Pero por qué No apoyarnos Con lo que ya Habíamos hecho En sí Es algo de historia Este pedo La historia Pues nos sirve Para eso Porque estaban Desinteresados En esa mamada Pero en sí Esto viene Esto viene Siendo mucho Más atrás Esto nos Representa Como mexicanos Y el hecho De que Hay muchos Que no saben Nada Acerca de esto Y es algo Que ante los demás No podemos Expresar Por lo mismo De que estamos En nada No sabemos Nada De nuestros Antepasados Que en este caso Específicamente Viene hablando Más de Tenochtitlan Nos platica También algunos dioses Lo que se hacía Antes Y pues Tenía Bueno Tuvo Un sueño Acerca de eso Y pues Básicamente Después de ese sueño Que tuvo Mejoró su vida Pero en sí El sueño Era acerca De una visión Que tuvo De los ancestros De los antiguos dioses Y pues Igualmente Hay Dibujitos Que están padres Están muy cool Están muy Muy elaborados Muy padres Te hacen ver Incluso también La La Cultura O bueno Te lo hace ver De una manera Más gráfica A los dioses Te los Te los Describen Poco Pero Igualmente Pues aquí se pueden Ver Mejor Mejor Y tener una idea De como Podríamos llegar A imaginarlos Porque tampoco Nosotros no se tienen Registro De como eran antes Se describen Obviamente Pero Esto es más que nada Para darnos Una idea Y pues Todo está muy padre La verdad Es un Gran libro Se lo recomiendo Bastante Y Me llegué a tardar Como un año Más o menos En acabarlo Pero pues Les comento Y ya Ya la lo cabe Hasta eso Ya estoy leyendo otro Pero Pues Ya estoy haciendo otro Vídeo Y pues Por mi parte Sería todo Ya lo extendí Bastante Este Este video Y Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete!